Barracas fue durante décadas uno de los municipios de obligada parada para todo aquel y no eran pocos que hiciera en coche o en camión el trayecto entre la costa valenciana y cualquiera de las provincias de Aragón, La Rioja o incluso Navarra. Una cuidada oferta de ocio, gastronomía y pernotación convirtió a esta población en toda una referencia para el sector del transporte. Pero la construcción de la autovía mudéjar, que mejoró de manera ostensible estos trayectos serpenteantes, acabó suponiendo el principio de un fin para algunos negocios que habían crecido espoleados por esa fama, que si bien se mantiene, se han venido a menos. Ante este cambio de rumbo en la economía local, basada también en la ganadería, el alcalde de Barracas, Antonio Salvador, supo cuál era la solución. Ofrecer una salida hacia otro sector primer edil desde hace 15 años, supo que el camino era favorecer la implantación de industria de baja densidad, pero se topó con la crisis y tuvo que aparcar su idea. Hasta que ha llegado 2018, el presente año último de su cuarta legislatura al frente del ayuntamiento, está sirviendo clave para que por primera vez en la historia Barracas tenga un polígono industrial de pequeñas dimensiones. Eso sí, la idea, según el propio alcalde, es que tenga en torno a 50.000 metros cuadrados y ahora el desarrollo de la idea está en fase de estudio. Durante el primer semestre del año, el ayuntamiento ha contratado una asistencia técnica en materia urbanística por importe de casi 18.000 euros al arquitecta María Ángeles Galindo Durbán, que trabajará para el consistorio hasta el 31 de diciembre. Ese mismo día también acabará otro de los contratos adjudicados hace escasas fechas por el consistorio, el de un servicio de asesoramiento jurídico especializado en materia urbanística, concretamente a la empresa suelo, programación y gestión y por el mismo importe. El alcalde resalta que el objetivo de estos contratos es ir dando pasos encaminados a buscar parcelas donde poder programar la construcción de un polígono industrial. Es más, el alcalde señala que si este proyecto, una vez superada la crisis, está despegando también, es porque ya habría algunas empresas interesadas en implantarse en un futuro suelo industrial. En cualquier caso, los plazos son una incógnita. Lo único cierto es que a final de año el ayuntamiento tendrá los informes necesarios para comenzar a desarrollar una iniciativa que el alcalde considera clave para el futuro.